¿Te bajó de las vacaciones, Pampita? No, 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 ayer hablé un montón. ¿Te bajó? Porque acá dijiste, me voy de vacaciones con Pampita. Sí, es que me iba a ir, me iba a ir, pero... Pampita está con los pibes allá, no te dio ni cinco bolas. No, no, no hablo todos los días. Somos mucho más amigas de lo que mediáticamente... ¿Ya te confirmó? Somos mucho más amigas que mediáticamente no se ve. Pero nada, me dio un montón de consejos. Ayer hablé un montón con ella, me dio un montón de consejos. ¿De qué se hablaron? ¿De qué? ¿De la playa? De la vida en general. ¿De la reflejo de los anteojos? Porque hubo una foto viral de reflejo de los anteojos que es donde se ve la pancita de Pampita. ¿Ah, sí? No parecía mucho pera, era pancita. ¿Está comiendo mucho? No, está comiendo mucho. ¿Qué está comiendo? No, ahí está. Le da mucho a lo dulce. Ah, claro. ¿Es muy sexual, Pampita? Re, por la que dice, sí, re. ¿Por qué se ríe, Karina? No sé. Me divierto acá. Me divierto acá.